Sac, caliente, quiero que lo muevan las chicas independientes Vuelto y ¡boom! De frente, yo te imagino 20 voces diferentes Por eso... Sal y limones en un vaso Tequila pa que olvides ese payaso Sac, cara y Size Sac, caliente Quiero que lo muevan las chicas independientes Vuelta y pum, ja, de frente Ma' yo te imagino 20 voces diferentes Por eso Sal y pum, sal y pum Sal y pum, sal y pum Sal y pum, sal y limón en un vaso Tequila pa' que olvide ese payaso Tra, caliente Quiero que lo muevan las chicas independientes Vuelta y pum, ja, de frente Ma' yo te imagino 20 voces diferentes Por eso Sal y pum, sal y pum Sal y pum, sal y pum Sal y pum, sal y limón en un vaso Tequila pa' que olvide ese payaso Tra, caliente Quiero que lo muevan las chicas independientes Vuelta y pum, ja, de frente Ma' yo te imagino 20 voces diferentes Por eso Sal y pum, sal y pum, sal y pum Sal y pum, sal y pum, sal y pum Sal y pum, ja, sal y limón en un vaso Tequila pa' que olvide ese payaso Tequila pa' que olvide ese payaso Ey Tra, caliente Tra, caliente Quiero que lo muevan las chicas independientes Vuelta y pum, ja, de frente Ma' yo te imagino 20 voces diferentes Por eso Sal y pum, sal y pum Sal y pum, sal y pum Sal y pum, ja, sal y pum Sal y limón en un vaso Tequila pa' que olvide ese payaso Ey Tequila pa' que olvide ese payaso Tra, ca, ta, pum Puta de pa' y pum Tra, caliente Quiero que lo muevan las chicas independientes Vuelta y pum, ja, de frente Ma' yo te imagino 20 voces diferentes Por eso Sal y pum, sal y pum Sal y pum, sal y pum Sal y pum, ja, sal y pum Sal y pum, ja, sal y limón en un vaso Tequila pa' que olvide ese payaso Tra, ca, ta, ta, tum Puta de pa' y pum Tra, caliente Quiero que lo muevan las chicas independientes Vuelta y pum, ja, de frente Ma' yo te imagino 20 voces diferentes Por eso Sal y pum, sal y pum Sal y pum, ja, sal y pum Sal y limón en un vaso Tequila pa' que olvide ese payaso Tra, ca, ta, tum Puta de pa' y pum Tra, caliente Quiero que lo muevan las chicas independientes Vuelta y pum, ja, de frente Ma' yo te imagino 20 voces diferentes Por eso Sal y pum, sal y pum Sal y pum, ja, sal y pum Sal y limón en un vaso Tequila pa' que olvide ese payaso Tequila pa' que olvide ese payaso Tequila pa' que olvide ese payaso Tra, ca, ta, tum Puta de pa' y pum Tra, caliente Quiero que lo muevan las chicas independientes Vuelta y pum, ja, de frente Ma' yo te imagino 20 voces diferentes Por eso Sal y pum, sal y pum Sal y pum, ja, sal y pum Sal y pum, ja, sal y pum Sal y limón en un vaso Tequila pa' que olvide ese payaso Tra, ca, ta, tum Puta de pa' y pum Tra, caliente Quiero que lo muevan las chicas independientes Vuelta y pum, ja, de frente Ma' yo te imagino 20 voces diferentes Por eso Sal y pum, sal y pum Sal y pum, ja, sal y pum Sal y pum, ja, sal y pum Sal y limón en un vaso Tequila pa' que olvide ese payaso Tra, ca, ta, tum Puta de pa' y pum Tra, caliente Quiero que lo muevan las chicas independientes Vuelta y pum, ja, de frente Ma' yo te imagino 20 voces diferentes Por eso Sal y pum, sal y pum Sal y pum, ja, sal y pum Sal y pum, ja, sal y pum Sal y limón en un vaso Tequila pa' que olvide ese payaso Tequila pa' que olvide ese payaso Tra, ca, ta, tum Puta de pa' y pum Tra, caliente Quiero que lo muevan las chicas independientes Vuelta y pum, ja, de frente Ma' yo te imagino 20 voces diferentes Por eso Sal y pum, sal y pum Sal y pum, ja, sal y pum Sal y pum, ja, sal y pum Sal y pum, ja, sal y limón en un vaso Tequila pa' que olvide ese payaso Sal y pum, ja, sal y pum Sal y pum, ja, sal y pum Sal y pum, ja, sal y pum 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 Gracias por ver el video.